Aquí les presento un equipo que es de la línea de Toshiba que tiene más de 15 años incluso traía Windows Vista de fábrica, incluso nunca se lo habían cambiado y por lo mismo tenían algunos problemas de compatibilidad con algunos programas recientes y no podían utilizarlo. Entonces me dijeron que si tenía alguna solución para este equipo para que lo siguieran utilizando y mi respuesta fue que sí al instalarle un SSD en vez del disco duro que tiene y le instalé una versión ligera de Windows 10 para que corriera de manera fluida. Les muestro acá en la parte de administrador de tareas les muestro la parte del rendimiento y aquí se ve que ya está instalado el SSD y si se dan cuenta aquí está trabajando de manera correcta, entre más llegue al 100% es que se traban en algunos programas y entonces el SSD está trabajando de manera correcta. Lo mismo con la memoria RAM y el procesador. Si se dan cuenta yo voy a abrir varias ventanas al mismo tiempo y no se va a trabar el equipo. Incluso los abre de manera fluida para todas las ventanas que acabo de abrir. Lo mismo va a pasar si las voy a cerrar las voy a cerrar de manera inmediata. Si se dan cuenta aquí en los íconos de abajo cómo se va cerrando cada uno de ellas y listo. Este equipo ya corre de manera fluida obviamente también traía 3 GB de RAM, traía un procesador de W núcleo pero les menciono que este equipo tiene más de 15 años desde que se fabricó y actualmente ya trabaja correctamente. Si quieres más información sobre cómo mejorar tu equipo aunque ya sea de años anteriores, escríbeme.